María Patiño. Fíjate el tuit que pone hoy, brazo armado en acción. Ya fuera parte de la traducción que tiene, que es obvia, también nos delata que María Patiño está muy al día de los contenidos en YouTube. Sí, aunque he de decir que creo en esta ocasión que en hoy 10 de la mañana María Patiño lo primero que hace cuando se despierta, porque lo sé, es leer la prensa y sí que es verdad que también en medios digitales todos nos hemos hecho eco del directo desde primera hora de la mañana y sí que es verdad que ya salió del titular, de todo lo que dijo Rocío. Yo entiendo que con eso se está refiriendo a que una vez más, según ella, la niña que Rocío queda expuesta, mientras Antonio David está un poco manejando.